La expedición como lo nombra Cubo, embarcaciones pequeñas, 20 pasajeros cada una y un crucero o un yate de expedición de crucero de 16 pasajeros. Galapagos tiene muchas restricciones para operar, solo barcos que están estacionados en Galapagos, la Guardia Ecuatoriana, pueden operar. Por eso es un complemento ideal para los cruceros que entran a puertos de poder continental, Manta y Olequil. Cerca de 20 a 30 ingresos anuales convierten a Galapagos en una opción de un pre y un post trip para los pasajeros de los cruceros que entran a estos puertos. Galapagos, como bien dice Hugo, es conocido por avistamientos de vida salvaje y de naturaleza y la proximidad que ofrece a los pasajeros esta foto es tomada por mi hijo hace 10 días con un teléfono del guía tomando una foto a un halcón en una isla tomada por todo. Eso es lo que ofrece Galapagos, encuentros cercanos y las yates o cruceros de expedición permiten también acercarse mucho a las islas. Lamentablemente no los voy a llevar a un crucero de las especies, voy a darle un poco de estadística quizás aburrida para estos foros, pero quiero presentar las opciones que tiene Galapagos, las opciones que tiene Ecuador para complementar los cruceros que todos estamos acá. Galapagos es un destino de año corrido, no tiene estacionalidades marcadas, quizás septiembre es un mes que tiene menor afluencia de pasajeros, por el simple hecho que tradicionalmente las embarcaciones salen a carenamiento o adique. Más o menos son 15.000 pasajeros por mes. Para un total, como bien dijo, hubo de 180.000 pasajeros el año pasado, de los cuales 69% son pasajeros extranjeros. Si comparamos 2012 contra el 2011, hay un leve decrecimiento en el número de visitantes totales, 1.2%, cerca de 4.000 pasajeros. Si bien es cierto que Ecuador tiene 31% de visitantes, el 26% es del mercado tradicional americano. Reino Unido, Alemania, Canadá, Nueva Zelanda, son mercados tradicionales que siguen, pero efectivamente Argentina, Chile y Brasil van ganando terreno ante mercados tradicionales. Brasil lidera mucho el turismo de buceo en Galapagos. Quizás estas estadísticas deberían darle a Brasil un poco más de pasajeros, porque es un mercado que tiene alta demanda. Sin embargo, creemos que en pocos años, debido a la conectividad aérea, sobre todo por el hub que ofrece Santiago de Chile, va a poder generar mucho más demanda entre pasajeros de América del Sur. Estas estadísticas nos asustan a todos. De 180 pasajeros, solo 41% de los visitantes se embarcan a bordo de un crucero navegador. Vemos que hay mucho potencial ahí. Y de ese 41%, 57% de los extranjeros se hospedan a bordo. Estamos hablando de que, de 73.000 pasajeros que navegan en cruceros en Galapagos, 70.000 son extranjeros. A esto un potencial increíble para los cruceros que entran al Ecuador continental, de ofrecer un prego post-trip. Lamentablemente, de los mercados emergentes latinoamericanos en la zona argentina, que está entre los 10 primeros, solo el 6% va a cruceros navegables. 50% de los visitantes son mayores de 50 años, los adultos mayores de 60 años a 75, comprenden el 33% de la demanda de Galapagos, debido al poder que se pido. Galapagos, en los últimos 5 años, en el periodo del 2008 y el 2012, ha tenido un crecimiento de un 5% promedio. Menor el crecimiento que Gabriela nos va a contar del contingente de Ecuador, como escribe Hugo Agar, que ha crecido en la demanda de los turistas. Por eso creemos que definitivamente tiene mucho potencial. Me dieron 5 minutos, espero no haberme exigido los 5 minutos. Gracias.